Estos clubes que están contemplados dentro de los programas y son de ordenancia nacional, de tal manera que se deben de implementar en todas las escuelas primarias y de hecho en las escuelas de aquí de Nuevo Laredo ya los estamos trabajando. ¿Qué actividades aplicaron? Bueno, las actividades y los clubes están de acuerdo a las necesidades y condiciones de las instituciones escolares. Entonces, algunos instrumentan, tenemos que, tienen que ser por lo menos dos clubes, uno que responda a las necesidades de los alumnos y otro que responda a los intereses de los alumnos. Entonces los directivos y los personales docentes de cada institución están tomando en cuenta esas dos vertientes. Tengo entendido que en la mayoría de las escuelas ya están trabajando estos clubes, se trabajan aproximadamente dos días a la semana de manera conjunta en la escuela en la cual los alumnos pueden acudir de acuerdo a sus intereses y necesidades a tomar un club referente a cuestión académica y otro a intereses lúdicos de las escuelas. Creo que ya están trabajando en la mayoría de nuestras escuelas y en este mes el alumno anda conociendo los diferentes clubes para que a partir del mes de octubre ya se inscriba formalmente en dos clubes que tendrá que llevar en el transcurso del ciclo escolar.